Música Soluciones Cerca de Tía Domicilio es un programa estatal que nace para acercar a las distintas dependencias de gobierno en comunidades y colonias del estado. Maximiliano Ruiz Bravo, coordinador de atención ciudadana, nos platicó en qué consiste el programa y los servicios que brinda. Música Acudimos a lo que sea una deportiva, un artecho, una escuela, a la cabecera municipal donde se le facilita al ciudadano acudir. En vez de trasladarse a, por ejemplo, a la cabecera municipal o a la misma capital del estado, buscamos comunidades donde podamos acercarle los servicios. Tenemos servicios desde un servicio médico, la consulta médica gratuita, el oculista donde pueden salir con el armazón de los dentes gratis, solo se cubre el costo de la mica. El veterinario con la vacunación de animales domésticos, perros, gatos, vacunación y desparecitación. Y nos acompaña también la Secretaría del Trabajo con la Bolsa de Empleo, llevan 500 vacantes siempre en cada jornada. La Secretaría de Planeación y Finanzas donde puedes hacer una alta, una baja, un cambio de propietario, ponerte al corriente en algún pago que esté retrasado con el beneficio de que únicamente en las jornadas de soluciones a domicilio se te otorga el 100% en multas y el 50% en recargo, que es lo que repercute directamente al bolsillo del ciudadano. La ciudadanía aprovechó este programa para diferentes fines. En el caso del señor Pedro Galvez, quien fue en busca de trabajo, pero aprovechó para cortarse el cabello que también iba con ese fin, así como de encontrar un dentista, pero no tuvo suerte. Estaba preguntando ahorita una peluquería que cobra barato porque no traigo dinero, apenas acabo de conseguir trabajo y no tengo mucho dinero, entonces... Pero no me alcanzó ahorita y vine por acá, pero aquí vine de casualidad porque quería ver a ver si había dentista, pero no... y vi la peluquería y me quedé aquí. Otro caso fue el señor Alfredo Alvarado, quien fue para pagar su tenencia y aprovechó para darse un chequeo médico. La señorita pues me revisó, me pesó, me dio y me va a chequear lo de la glucosa, pues yo pienso que está muy bien porque así nos damos cuenta de cómo estamos de salud. Y un caso más fue el señor Martín Gutiérrez, quien también fue a pagar la tenencia de su vehículo y aprovechó para felicitar al gobierno por este programa. Venimos a solucionar un adeudo, un adeudo, un adeudo de unas tenencias. Obviamente que me dijeron que este programa nos va a ayudar a que nos hagan un buen descuento y así regularizar mi situación. Y pues venimos a esto y esperemos que nos vaya muy bien porque hay muchas facilidades. Quiero felicitar al gobierno del estado por este tipo de programas ya que nos beneficia mucho. Soluciones a domicilio ha atendido a más de 263 mil ciudadanos desde su arranque. Para ADN Informativo, Luz Orozco.